La concesionaria Ruta del Sol realiza reuniones con los periodistas de la zona de influencia de la transversal Río de Oro, Aguaclara Gamarra, con el objetivo de informarles acerca de los avances que se han logrado en el área de operación y mantenimiento. Quisimos abrir este espacio para que ellos conozcan a fondo cuáles son nuestras tareas de mantenimiento, nuestra tarea en operación, esa operación que se le presta día a día a los usuarios que están por el corredor vial y también informándoles qué labores de mantenimiento hemos apuntado para que se eleve el confort y la seguridad vial de los usuarios. Estas actividades acercan a los comunicadores al conocimiento del proyecto vial y esto se ve reflejado en la información que se le brinda a la comunidad. Es que ellos puedan de a fondo y de manera concisa darle a sus oyentes una información de qué y por qué se tienen estas actividades en la transversal, cómo se hace y que si de una u otra forma hay pequeños paros en la vía en cuanto a la movilidad, sean porque estamos trabajando en pro de la seguridad. Los comunicadores que asistieron a la actividad enfatizan en la importancia de conocer cada vez más sobre este proyecto. Tenemos una oportunidad de llamar a esa línea e informar a la comunidad en general, al usuario de la Ruta del Sol sobre las condiciones en que se encuentra la vía. Uno cuando transita ya hacia la ciudad de Aguachica desde el municipio de Río Oro se da cuenta del cambio que ha tenido la vía en cuanto al mejoramiento, algunos sectores que estaban bastante deteriorados en el asfalto han sido recuperados, hay muy buena señalización y eso pues ayuda al conductor a que llegue a feliz término su viaje. Hoy quedan despejadas una serie de dudas sobre todo en cuanto a ese mantenimiento que ya se está haciendo para que la vía sea transitada. La transversal Río de Oro, Aguaclara Gamarra, se construye ofreciendo información permanente a los periodistas y medios de comunicación y de cara a la comunidad.